Así que las pusimos aquí, la Mega App, todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y listo. Mega App, disponible ya en App Store y en Google Play. Mega Canal. Mega Noticias Puebla, con Lidia Cummings. Iniciamos con el pie izquierdo, Puebla a quinto lugar a nivel nacional con más homicidios. Indigna retiro de mosaicos a poblanos, esta no la primera acción para borrar al moreno vallismo. Globeros preocupados por el negocio piden no terminar con las tradiciones del Día de Reyes. Mucha información para este fin de semana. ¿Qué le parece ese inicio con la imagen del día? Vea usted. Y es que a inicio de año se vieron extrañas formas en las nubes del cielo poblano. Estas se lograron ver en diferentes puntos de la Sierra Norte, como Zacapuaxla, Sautla, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Chinautla, Xochipulco, Atempan, Cuyoaco y Libres, por mencionarle algunos. Esta formación de nubes se debe al clima, sobre todo cuando hay aire húmedo, lo que provoca que las nubes se apilen, haciendo estas formas, generando que más de uno piense que son ovnis. ¿Qué le pareció la imagen de esta noche, por supuesto? Leemos todos sus comentarios. ¿Y qué le parece si continuamos con más información? Y es que se hizo viral. Esta, bueno, los mosaicos que se encontraban en la fachada del Hospital Acajete que fue retirado por el gobierno del Estado, hecho que provocó la indignación entre los poblanos. Fue a través de redes sociales que evidenciaron su malestar por el retiro del material que fue colocado en los gobiernos morenovallistas, el cual simulaba ser de talavera colocada en la fachada del inmueble. En las imágenes se puede observar cómo fue cambiado el color azul con el cual estaba pintada la fachada, sustituyéndolo por el color guinda. Ante la polémica que se suscitó, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez, aclaró que el retiro de los mosaicos en el hospital se trató de un programa de mantenimiento de unidades médicas con recursos federales etiquetados, manifestando que se utilizaron materiales de mala calidad. Cabe hacer mención que no es la primera vez que la actual administración trata de quitar la imagen de lo que fue el morenovallismo, ya que retiró las placas y las calcomanías de edificios gubernamentales de hospitales, centros de convenciones, vialidades, parques, estadios, incluso los cristales de las fachadas de algunos inmuebles. Por supuesto, ¿usted qué opina? No es la primera vez que ocurre que la administración actual, como le comentaba, trata de borrar esta imagen que era característica de las administraciones panistas. Vamos a pasar a otro tema y es que continúan los fuertes vientos en algunos municipios de Puebla. Le platico que estas fuertes ráfagas de viento se presentaron durante toda la noche en el municipio de Teciutlán, provocando afectaciones en algunas viviendas y espacios públicos. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando la barda de una vivienda colapsó debido a las fuertes ráfagas de viento que se presentaron durante el jueves. De igual manera, el techo del mercado municipal y el paseo Altagracia se desprendieron algunas láminas que cayeron sobre la acera sin que hubiera lesionados. Por supuesto, las zonas se habilitaron albergues para los pobladores que lo requieran. Ya lo escuchó y también Protección Civil del Estado pronosticó bajas temperaturas y algunas precipitaciones para este fin de semana. ¿Qué le parece si ahora continuamos con información de Tehuacán? Para eso me enlazo con mi compañero Hugo de la Cruz. Saludos, Lidia, y muy buenas noches a todos allá en la capital del Estado. En Tehuacán este día surgió una huelga, aparentemente, desde el Departamento de Protección Civil. Todo ante los señalamientos que han existido hacia su director y es que en próximos días podría realizarse un paro de labores justamente en este departamento ante los señalamientos de acoso sexual en contra del director Juan Carlos Salazar Fermán y ante el incumplimiento también de algunos ajustes salariales y del equipo propiamente de la corporación. Los elementos manifestaron que la autoridad municipal trata el caso de hostigamiento sexual del director con sus empleadas como un asunto administrativo y no como un asunto legal, pese a que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado realizada por una trabajadora y dos más ante la Contraloría Municipal. A todo esto, el director del área indicó que se trata de señalamientos infundados y que hasta el momento desconoce de la situación legal que permanece con su nombre ante la Fiscalía General del Estado una situación por la que los bomberos piden lo mismo que ocurrió hace dos semanas en Tehuacán, que se trate bajo el mismo criterio y se despida al director de Protección Civil como se hizo con el director de Seguridad Pública. Parte de la información que tenemos hasta este momento regresamos con ustedes. Muchas gracias Hugo, por supuesto siempre pendiente de más información. ¿Qué le parece si continuamos? Y es que el semáforo delictivo, esta organización que recaba todas las denuncias que los ciudadanos hacemos en diferentes municipios, hizo un análisis de cuáles son los municipios más peligrosos en el Estado de Puebla y cuáles son los menos. ¿Qué le parece si vamos a ver esta información? La evolución del semáforo delictivo a lo largo del 2019 posicionó a la capital poblana como el lugar más inseguro para vivir del Estado de Puebla, junto con los municipios de Teciutlán y Tecamachalco. La capital de Puebla reprobó nueve delitos liderado el robo de vehículo con 1.114 reportes, violencia familiar con 673 incidencias, robo a negocio con 392 y lesiones causadas por riñas con 370 casos. En cuanto a robo a casa habitación, homicidio, narcomenudeo, extorsión y feminicidio, también fue considerado como situaciones en emergencia. Los municipios de Teciutlán y Tecamachalco fueron considerados como los más peligrosos del Estado. Delitos como homicidios, violaciones y robo a negocios predominaron en estas regiones. Tan solo la denominada Perla de la Sierra registró luz roja en 8 de 11 delitos posibles, entre los que destacan violencia intrafamiliar, riñas y robo de vehículos. Al encontrarse en la zona del denominado Triángulo Rojo, Tecamachalco se posicionó como la segunda región más peligrosa, al registrar números rojos en 7 de 11 delitos posibles. En este caso destacó por el robo a vehículo, ya que se contabilizaron 38 reportes, robo a negocios y homicidios. En contraparte, a pesar de que se encuentra en una zona donde el robo de vehículos en carreteras estatales y federales es frecuente, el municipio de Acajete se consideró como el municipio más seguro de Puebla durante el año pasado. El municipio solamente registró 14 casos de robo de vehículo y dos de robo a negocios. De igual manera, ubicado en la Sierra Negra de Puebla, Ajalpan solamente reportó un caso de narcomenodeo, uno de violencia familiar y uno más de robo a casa habitación en el mes de noviembre. Cabe destacar que los datos recabados por el semáforo delictivo son mediante las denuncias que realizan los ciudadanos. Informó para Meganoticias a Mauri Jiménez. Ya lo veo lamentablemente la capital poblana en cabeza. Esperemos a ver acciones concisas de parte de las autoridades para evitar estar en números rojos. Voy a pasar a más temas y relacionados con la inseguridad. Le platico que una fuerte movilización se presentó la noche de ayer debido a que un comando fuertemente armado rafagueó una vivienda de la comunidad de Buenavista de Juárez, perteneciente al municipio de Los Reyes de Juárez. Fueron vecinos de la comunidad quienes indicaron que las detonaciones se empezaron a escuchar alrededor de las once y media de la noche a las afueras de una vivienda ubicada en el centro de la comunidad, por lo que alertaron a los elementos de seguridad quienes llegaron media hora más tarde. Los pobladores de la zona indicaron que durante todo el día se vio una fuerte movilización de camionetas en la zona. Hasta el momento, autoridades no han informado más sobre estos hechos. Oiga y ponga muchísima atención con la información que le voy a compartir a continuación. Y es que habilitó el gobierno del estado el pago del control vehicular desde ayer 2 de enero, el cual se puede realizar en línea a través de la página que ve en su pantalla www.puebla.gov.mx y seleccionar la opción Pago Fácil Control Vehicular o acudir a uno de los 22 módulos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Su costo es de 530 pesos y estará vigente hasta el 31 de marzo. En caso de que el apoyo del 100% en el pago de la tenencia no se vea reflejado, deben de presentarse en los módulos para actualizar la información. Asimismo, los ciudadanos que regularicen su situación fiscal podrán participar en el programa Padrón Vehicular Seguro, que consiste en la reducción de multas, accesorios y contribuciones de ejercicios fiscales anteriores. Con respecto a las fotomultas y al programa de canje de placas obligatorio, iniciarán una vez que concluya el periodo de pago de control vehicular. Recordemos, está vigente hasta el 31 de marzo. Además, al culminar los procedimientos administrativos de la licitación, se informará sobre los requisitos, los costos, lugares y periodos para realizarlo. Por supuesto, estén muy al pendiente de información que se genere relacionada al cambio de placas. Ya lo oyó, es obligatorio. ¿Qué le parece si vamos a los accidentes en las carreteras de Puebla? Y un accidente automovilístico se presentó la noche del jueves, en el camino que conduce a la Junta Auxiliar de San Nicolás-Soyapitlayeuca, esto en Tepeaca. La camioneta viajaba a exceso de velocidad e impactó contra otra unidad, dejando únicamente personas lesionadas. El fuerte percance se originó debido a que el conductor viajaba bajo los influjos del alcohol. Los lesionados, una mujer y un menor de edad, fueron trasladados al Hospital Regional de Tepeaca. Y continuamos con un camión cargado que volcó la madrugada de este viernes en la carretera estatal Acuaco-Zacapuaxla, a la altura del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxla, dejando daños materiales y tráfico en la zona por casi cinco horas. El accidente ocurrió en el kilómetro 7 más 600, en la comunidad de Toltepec, donde en palabras de testigos, señalan que el chofer perdió el control de la unidad al tomar una curva debido al exceso de velocidad. Para el próximo Día de Reyes, se espera una derrama económica de 1.065 millones de pesos en el Estado de Puebla y de 840 millones de pesos en la capital. Cifras que representan un incremento del 26% en las ventas de 400 negocios afiliados a la Canacope. Además, para esta temporada, al menos el 33% de los comercios afiliados abrirá entre una y tres vacantes de empleo temporal. Se esperan lluvias moderadas en la Sierra Norte y Nororiental, además del ligero descenso de la temperatura en el resto del Estado. Según el pronóstico del tiempo en Puebla, podrían presentarse algunas precipitaciones, de ligeras a moderadas con acumulaciones. Mientras que en la Sierra Mixteca continuará el ambiente caluroso de hasta 28 grados centígrados, se recomienda a la población evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratados. Se incrementaron de 25 a 35% las infecciones de vías respiratorias en temporadas de sembrina, así lo informó Coral García, especialista otorrinolaringóloga del IMSS Puebla, y recomendó acudir a un médico durante las primeras 48 horas. Asimismo, recalcó la importancia de no automedicarse, debido a que se puede complicar las infecciones. Ex trabajadores del Seguro Popular, integrados por médicos afiliadores, orientadores, asistentes y personal administrativo, cerraron el Bolívar 5 de mayo, luego de que fueran despedidos por teléfono y sin liquidación. Exigieron una respuesta por parte de Regina Vázquez, directora general del Insabi en Puebla. Además, acusaron que el despido injustificado fue debido a que la directora incorporó a su propia gente. Y no se despegue, iniciamos con el pie izquierdo. Puebla, quinto lugar a nivel nacional con más homicidios. Y además, globeros preocupados por el negocio piden no terminar con las tradiciones del Día de Reyes. Estamos muy cerca de comenzar una nueva etapa en Meganoticias Puebla y queremos que formes parte de ella. Te esperamos el 13 de enero a partir de las 8 de la noche. Meganoticias Puebla, informar es nuestra pasión. Megacanal Puebla Montorto, recorriendo la vida contigo Chevrolet Find New Road Este 2020 festejamos el Día de Reyes iniciando con Ani Huerta, Tatiana, este domingo 5 a las 5. Y la fiesta continúa el lunes 6 de enero en punto de las 5 de la tarde con el espectáculo de Chicharramero Cepillín y sus amigos. Habrá regalos, sorpresas y mucha, mucha diversión. ¿En dónde? ¡En Plaza Loreto! Hoteles Aristos Conoce nuestros diferentes destinos en donde disfrutarás de una excelente estancia y disfruta de unas vacaciones inolvidables en un espacio confortable que refleja la tradición e innovación de nuestro país. Tenemos tarifas promocionales todo el año. Ven y conócenos. Tú eres mujer, tienes una historia que contar y nosotros queremos saberla. Permítenos transformarla todos los martes en Historias en Lila minutos antes de las 9 de la noche por el 151 de Megacable. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Meganoticias. ¡Descárgala ya! Iniciamos con el pie izquierdo. Puebla a quinto lugar a nivel nacional con más homicidios. Globeros preocupados por el negocio piden no terminar con las tradiciones del Día de Reyes. Muchas gracias que nos estén acompañando aquí en Meganoticias Puebla. Un gusto. Ya viernes viene al fin de semana. Y también viene un evento muy importante, principalmente para los pequeños, pero ¿por qué no también para nosotros? Por eso le presento la pregunta de esta noche. ¿Usted qué le pediría a los Reyes Magos? O más bien, ¿qué les va a pedir a los Reyes Magos? Por supuesto, leemos todos sus comentarios. Pues ya lo escuchó. Oiga, y algo muy importante que debemos considerar en esta cuesta de enero que en muchas ocasiones es inevitable, es el gasto de la luz, ya que con estas festividades incrementa hasta un 30%. Hasta un 30% es el incremento que alcanza el consumo de energía eléctrica durante las fiestas decembrinas, según una estimación de la Comisión Federal de Electricidad. Sube mucho. ¿Por qué considera usted que sube? Porque pagaba yo antes 200 horas, llego de 300. ¿Son las luces, el arbolito? Pues nomás tengo un arbolito y la luz normal. ¿Y con eso ya subió bastante? Sí. Además de las luces navideñas que se suelen colocar en el hogar, el mayor consumo registrado también se encuentra por el aumento en el uso de aparatos electrónicos, así como el incremento de horas en las que es necesario estar con la luz encendida debido a la reducción de la luz solar. En estas fechas pues sí se considera que sube mucho el aumento de la energía porque pues como todos ponen su arbolito, sus luces navideñas, entonces pues sí consume un poco más o se podría decir que el doble. Sin embargo el fideicomiso para el ahorro de energía en su portal resalta que gran parte de este consumo excesivo se debe a los hábitos de los usuarios, como dejar las luces encendidas todas las noches, utilizar sistemas de calefacción y no desconectar las luces navideñas por diferentes periodos de tiempo. En muchas ocasiones el consumo de la luz no está contemplado en los gastos posteriores de Navidad, lo que podría ocasionar una mayor complicación económica para la cuesta de enero. Para Meganoticias, Saray Mancilla. Pues ya lo escuchó. Oye, retomando un poco el tema del Día de Reyes Magos, le platico que más de 100 familias de la capital son las afectadas en la venta de globos el Día de Reyes. Esto tras las campañas de utilizar otras formas para que los niños envíen sus cartas a los Santos Reyes. Si el día 4 o el día 5 me vendía más o menos unos 500 globos, ahora hoy en día me vendo 20 globos. 30 globos hace un año afectó a todos. Se nos queda el material, ya no podemos hacer nada. El año pasado se quedaron con el 80% de su producto, por lo que este año deberán subir el precio. Ahora los globos costarán de 25 a 30 pesos. Esto lo informó Claudia Ramírez, presidenta de Globeros de Puebla. Asimismo mencionó que los globos que ellos ocupan son naturales y no afectan al medio ambiente, ya que se degradan rápidamente. El globo de látrex proviene de un árbol que es GBA de Brasilensis. Es un producto que no daña al medio ambiente, es 100% natural. De hecho, no afecta, es un material biodegradable. Pues ya lo escuchó, por supuesto, usted qué opina. Y ya que estamos hablando de la capital poblana, le comparto que más que espacios para ciclistas, los que se requiere o lo que se requiere es crear cultura. Esas fueron las palabras de César, un hombre que renta todos los días una bicicleta para trasladarse en las calles del Centro Histórico al cuestionar su opinión sobre la colocación de una de las seis biciestaciones que colocará la Administración Municipal. La que usted está viendo en pantalla está ubicada en la 4 Poniente, esquina con la 5 Norte. Asimismo, consideró que no todas las calles cuentan con las condiciones para los ciclistas. No es necesariamente un problema de inversión, sino cultural. De todas formas, no sirve tanto que existan estas vías si de todas formas se invaden. Tienen que poner esas protecciones porque tanto los coches como los peternos los invaden. O que también las mismas bicis. Si esta es en una dirección, se toma en otra. Entonces, de repente se abusa de estos recursos. Que te digo, no sirve cuanto, de nada sirve tenerle tanta inversión, tantas protecciones, tanta gestión, si no se van a saber ocupar. Por su parte, automovilistas creen que al ser nuevo y no tener un señalamiento visible, pues los conductores podrían derribarlo. Además, estuvieron en desacuerdo de su implementación porque consideran generará mayor tráfico. Lo que pasa es que eso no está muy bien, se lo van a llevar. No, no está muy bien. Ni los postecitos esos que pusieron tampoco, la verdad no. Pero, pues más tráfico. Más que nada, más tráfico. ¿Y usted qué opina de estas biciestaciones? Recuerde, van a ser seis y forman parte del programa Zona 30 que propuso, bueno, la Secretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla. Por supuesto, leo todas sus opiniones. ¿Qué le parece si vamos a nuestro reporte nocturno? Me enlazo con mi compañero Amaury Jiménez. Amaury, excelente noche. Platícanos en dónde te encuentras. Lida, muy buenas noches. Auditorio de Anega Noticias. Estoy ubicado en la calle Gurón, aquí en lo que es la colonia Rincón, Arboledas. El reporte ciudadano de esta noche es precisamente que platicamos con los vecinos de esta zona y nos indican la falta de patrullamiento o la falta de personal de seguridad en esta zona, ya que en dos, tres ocasiones, en alguna ocasión, pues los mismos vecinos han sido víctimas de la delincuencia, así como transeúntes que diariamente caminan por esta zona. Le voy a pedir a mi compañero Juan Rojas que haga un paneo total y que hasta apague la luz para que vea la falta de luminarias que existen en esta zona. Los vecinos indican que en esta parte, aquí en estos dos árboles, se esconden alrededor de las nueve, diez de la noche personas maliantes, presuntos delincuentes de colonias aledañas donde vienen a hacer de las suyas o inclusive tratan de meterse a los hogares durante la noche. De igual manera, alrededor de las nueve, diez de la noche, los vecinos indican que cuando pasan señoritas o algunos jóvenes de las escuelas, pues tratan de jalarlos o quitarles algunas pertenencias que ellos mismos cargan en sus mochilas. Los vecinos piden precisamente el reforzamiento de la seguridad, ya que a pesar de que existen estas dos luminarias, a pesar de que sí existen las luminarias en la zona, hay un alto índice de delincuencia en esta zona. A pesar de que existen las donas de vecino vigilante, pues los ladrones hacen caso omiso a ese llamado y siguen haciendo de las suyas. Volvemos a lo mismo. Los vecinos piden ese patrullamiento y que exista más atención en el caso de la seguridad, ya que ellos indican que solamente una vez en la noche es cuando se escuchan las patrullas en esta zona de las rincones arboladas. Vamos a seguir muy al pendiente y mientras nosotros regresamos contigo al estudio, Lidia, vamos a seguir muy al pendiente de cualquier situación y de alguna nota que digan las autoridades, Lidia. Gracias a Mauri. Y voy a continuar con más denuncias. Muchísimas gracias por todas las que nos hace llegar en nuestros puntos de contacto. Le comparto que Transeúntes reportan malas condiciones de la plazuela Sor Juana Inés de la Cruz. Está ubicada en la avenida 4 Poniente, esquina con 5 Norte, Colonia Centro. Comentaron que la barda que rodea el parque está por caer debido a las raíces de los árboles. Asimismo, indicaron que las plantas están secas y requieren servicio de poda y en lo que refiere a las paredes y el piso se encuentran con graffiti. También resaltaron que la fuente no cuenta con agua, pero sí con basura en su interior. Finalmente, dijeron que estas condiciones propician a que haya más inseguridad en la zona. Sí le hace falta mantenimiento. Quedé un presupuesto para recuperar todas las áreas públicas. Que si se requiere, la gente deja la basura donde quiera, mira, estoy viendo. Bolsitas que no tenemos la costumbre ni la cultura de levantar nuestra basura y llevarla a nuestra casa. Que pusieran atención en todas esas cosas, porque luego los jardines no están, vaya, los árboles nada más crecen así como loquitos, pobrecitos. Y que pongan atención en esos jardines, en los árboles, que vean las calles porque están todas chuecas, no se pueden ni caminar. Al respecto, Infraestructura Municipal de Puebla informó que el Departamento de Riego y Fuentes dieron mantenimiento a la fuente de La Plazuela. Ojalá si den respuesta a todas las denuncias que les hacemos llegar. Y voy a continuar con un tema, la verdad preocupante, y es que los números continúan incrementando. Vamos tres días del 2020 y ya han ocurrido seis homicidios en el Estado. 77 muertes fueron las que se registraron durante el mes de diciembre del 2019 en la capital poblana y alrededores. Estos actos siguen a la alza, ya que en los primeros tres días del 2020 se han registrado media docena de asesinatos en Puebla, la mayoría durante el jueves 2 de enero. El primer cuerpo encontrado del año fue el de un hombre de 44 años de edad que se encontraba boca abajo y con sangre en la espalda en el puente de Don Roque del municipio de Chietla. Se desconoce la causa de la muerte y su identidad. Después fue encontrado el cuerpo de una mujer dentro de la habitación 11 del Motel Everest que se encuentra sobre la carretera General Slaxcalatex-Melucan. La femina tenía un disparo en la cara y se desconoce su identidad. Durante la noche del jueves, un hombre en motocicleta mató a una madre y a su hijo de 17 años cerca del Panteón Soltepec. El asesino se dio a la fuga dejando a cuatro personas más heridas. Se desconoce el motivo del asesinato. Posteriormente, el de un joven con la cara emplasticada atado de pies y manos con cartulinas que contenían mensajes intimidatorios en la calle de San Cristóbal de Patlaxco, junto a auxiliar de Texmelucan. Esto después de que fuera secuestrado durante la noche del jueves junto con otro muchacho del cual aún no se sabe nada. Finalmente, durante la madrugada del viernes, fue asesinado con varios impactos de bala a un hombre de aproximadamente 25 años en San Martín, Texmelucan. Cabe mencionar que lo poco que lleva este 2020 se registraron 64 asesinatos en la República Mexicana. Puebla quedó en el quinto lugar según el reporte de la Fiscalía Estatal y Dependencia Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se registraron intentos de homicidio que no lograron su cometido, como disparos en riñas, apuñalamientos e incluso intento de homicidio al incendiar su casa con su esposo adentro. Para Meganoticias Puebla, Miner Fernández. Ya lo escuchó, esperemos que los números no continúen aumentando. Pasemos a temas más amables. Vamos a hacer una breve pausa y les recuerdo la pregunta de esta noche. ¿Qué le pediría a los Reyes Magos? Recuerde que leemos todos sus comentarios. Pues mucha salud y que todo, y que mi familia esté bien. Eso sería todo. Muchas cosas, mucha salud, mucha prosperidad y paz. Paz nacional y mundial. Voz, voz y papá. Él va a pedir unos audífonos y un reloj. Estamos muy cerca de comenzar una nueva etapa en Meganoticias Puebla y queremos que formes parte de ella. Te esperamos el 13 de enero a partir de las 8 de la noche. Meganoticias Puebla. Informar es nuestra pasión. Montorto, recorriendo la vida contigo. Chevrolet, Find New Road. Este 2020 festejamos el Tío de Reyes iniciando con Ani Huerta, Tatiana. Este domingo 5 a las 5. Y la fiesta continúa el lunes 6 de enero en punto de las 5 de la tarde con el espectáculo de Chicharramero Cepillín y sus amigos. Habrá regalos, sorpresas y mucha, mucha diversión. ¿En dónde? En Plaza Loreto. Tú eres mujer, tienes una historia que contar y nosotros queremos saberla. Permítenos transformarla todos los martes en historias en lila minutos antes de las 9 de la noche por el 151 de Megacable. Megacanal Puebla. Necesitábamos hacer que en tu celular cubieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los i cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y listo. Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Megacanal. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Meganoticias. Descárgala ya. Qué gusto que continúa con nosotros aquí este viernes. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Ya está listo mi compañero Tiago Díaz. Muchas gracias. Excelente viernes, familia Poblana. Vamos con información deportiva. Hablemos de fútbol amateur. Ya que en Huejo Tzingo, en la gran liga de Huejo Tzingo, el equipo de Veracruz se coronó al ganar 1 por 0. El equipo de Záquilas Upaepe. Una final emocionante con la mínima. Así se llevó el título a los Jarochos en primera división de dicha liga. De igual manera, el equipo de Inglaterra doblegó a Carmelitano por el marcador de 3-1 y festejó y se emocionó en esta división con una afición que realmente gritó todo el tiempo el equipo de Inglaterra. Así como el apoyo del equipo de Veracruz. Hablemos ahora de la liga española. El Barcelona se encuentra dos puntos adelante de Real Madrid. La puja en la lucha por la mejor liga del mundo. Este fin de semana habrá clásico. Barcelona visitará al equipo de Español este próximo sábado. Y el Real Madrid va en contra del Getafe CF en dos grandes partidos de fútbol. Se podría, por así decirlo, dividir, ya que a partir de este encuentro, dividir la cima, ya que a partir de dicho encuentro, ya es la mitad de la liga. Se acaba la parte invierno de la liga y ya inicia hasta el verano la lucha por el campeonato. Real Madrid ha tenido en vez de más, sin duda alguna, como un goleador, pero también un referente. Y el equipo de Barcelona tiene a Messi, que en los últimos 10 años ha participado en más de 750 goles, entre goles y asistencias a sus compañeros. La liga de España se sigue disputando al más alto nivel. Hablemos ahora de Puebla de la Franja, ya que esta mañana se ha dado a conocer que Ángel Saldívar, conocido como Ángel del Gol, es jugador de Chivas. Y con el último torneo en Rayados de Monterrey ha llegado el equipo enfranjado. El joven habilidoso, que se caracteriza por cobrar buenos penales de perfil zurdo y jugador muy técnico, formará a dupla en la delantera con el Polaco Menéndez. El Puebla de la Franja se sigue preparando para el torneo clausura 2020. Esta es toda la información deportiva, nos vemos el próximo lunes con mucho más de los deportes aquí en Vega Noticias. ¡Saludos! Muchas gracias Tiago, nos vemos el lunes con más información. Hoy vamos con el perfil de la noche. En este caso es una historia muy particular, ya que es el perfil de toda una familia. Estábamos como muy hartos de que, por ejemplo, en la calle siempre está sucio, mucha basura y generalmente pues no hay nadie aquí realmente que se preocupe por tener limpio. Y quiero o no, pues ayuda mucho el hecho de tener nuestros espacios limpios, están los niños, también que aprendan estas actividades. En realidad yo digo que sí, porque al menos ven otras personas que hacemos esta labor y pues también piensan aplicarla en sus casas. Más de seis años han salido a barrer las calles de su comunidad. Desde los más pequeños hasta los más grandes buscan crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Empezamos desde como las siete, siete y media, muy tarde a las ocho de la mañana. Ya salimos todos, van saliendo y ya el quien sale primero pues empieza a barrer y luego ya van saliendo los demás. Aproximadamente diez creo, aproximadamente diez, entre, diría entre hermanos y mis cuñados y cuñadas, se podría decir. Entre todos acumulamos diez personas y pues todos juntos nos ponemos a juntar, a barrer. Pero no todo ha sido tan fácil como parece. Las dificultades que tuvimos principalmente fue organizarnos para que todos pudiéramos salir a una hora. Luego pues a veces uno quiere dormir más o no sé. Entonces nos costó mucho adaptarnos a levantarnos temprano para poder barrer entre todos. A veces se nos complica porque unos duermen más tarde, otros más temprano. Entonces a la hora de pararnos unos se quedan dormidos y salen después y entonces eso genera conflictos. Algunas personas han tenido la intención de sumarse, pero hasta el momento solo ellos han logrado continuar con esa tradición cada domingo. Vamos a barrer la calle, sí. Bueno, eso se fue en plática, pero nunca en acción. Y pues nosotros al menos sí lo llevamos a cabo, llevamos a cabo. Siempre ha estado así, cada ocho días. O sea, no barremos del diario, pero cada ocho días, cada domingo. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Sara y Mancilla. ¿Qué le pareció? Esperemos que más familias den el ejemplo como ellos. Oiga, ¿qué le parece si vamos a Puebla? Detalle un lugar mágico lleno de luz. ¿Qué le parece si vamos a conocerlo? Una opción para que usted vaya con su familia este fin de semana. En la temporada decembrina existe un lugar que lleva cerca de una década llevando luz y magia a chicos y grandes. La Villa Iluminada de Atlixco, la cual se ha caracterizado por iluminar kilómetro y medio de sus calles en 40 días entre los meses de noviembre y enero. Este lugar fue el primero en su categoría al iluminar casas, lugares y calles del municipio con más de 2.000 imágenes navideñas. Las cuales son diseñadas y hechas por manos mexicanas. En su primera edición llegaron aproximadamente 300.000 personas y al ir pasando los años también fue incrementando el número de visitantes rebasando el medio millón. Cabe mencionar que por esta atracción, su historia, cultura y sus flores, en el 2015 el municipio de Atlixco fue nombrado como Pueblo Mágico. Ahora que quedan pocos días de vacaciones, disfrute una noche en familia y llénese de la magia de esta temporada. Con imágenes de Edgar González Minerva Hernández, Meganoticias Puebla. Y ya estamos a nada de que sea 6 de enero y es por eso que vamos a ver cuánto podrían gastar los Reyes Pagos. El 6 de enero está por llegar y con él la ilusión de los pequeños de recibir obsequio de los Reyes Magos. Pero usted sabe cuánto cuestan los regalos de los niños, aquí se los decimos. Para las niñas los juguetes oscilan entre los 150 y los 2.000 pesos. Un ejemplo de ello son las muñecas con un costo de 150 a 300 pesos. Los huevos con juguetes adentro están arriba de los 300 pesos. Las casitas de muñeca tienen un costo variado, ya que pueden encontrar desde 200 pesos y pueden rebasar los 5.000. Todo dependiendo de la marca y tamaño del juguete. Para los niños las pistas de carrera varían entre los 300 pesos y pueden rebasar los 5.000. Todo depende del tamaño, la marca y los accesorios con los que cuente. Las figuras de acción también tienen diferentes precios. Se pueden encontrar desde los 150. Los carros van desde 30 pesos los más pequeños hasta los 1.000 pesos si son grandes o de control remoto. Los juegos de mesa están en promedio en 200 pesos cada uno. Platicando con algunos padres de familia, indicaron que los Reyes Magos ya no pueden regalar muchos juguetes por la economía actual. Ahorita con la economía sí está un poquito difícil. Entonces a lo mejor si gastan un poco más de años anteriores. A lo mejor hasta 4.000, 4.000, 5.000 pesos por niño. Yo creo que pues entre unos 1.000 o 1.500 y eso pues unos juguetitos más o menos, pero pues sí es un aproximado. Este día de Reyes se llegan a gastar un mínimo de 1.500 pesos para unos 3 o 4 juguetes. Sin embargo se gana más al ver la ilusión de los niños al disfrutar de sus obsequios. Con imágenes de Fernando García, Minerva Hernández, Meganoticias Puebla. Pues ya lo vio y yo creo que algo que no están tomando en cuenta mucho son los juguetes tradicionales. ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente pieza? Valeros, trompos, muñecas, yoyos, carritos de madera son algunos de los tradicionales juguetes que aún se realizan en talleres de artesanos de municipios como Tlatlauquitepec, Amozoc, Zacatlán, Huautilango, Tehuacán, entre otros. Son los artesanos quienes señalan que a raíz de la implementación de nuevas tecnologías, los niños han perdido el interés en estos juguetes que hacían que se desarrollara en ellos más imaginación. Los niños a lo mejor pasan más tiempo jugando, viendo una tablet, o sea, viendo videos a lo mejor, que el jugar con muñecos tradicionales. Entonces yo creo que sí es importante porque en esto desarrollan más su imaginación, su desarrollo en los niños es diferente. De igual forma el consumo de estos juguetes apoya la economía de las familias poblanas quienes realizan un arduo trabajo al hacer una sola pieza. Aparte de que consumimos lo mexicano, consumimos lo hecho en Puebla, yo creo que sobre todo porque en cada pieza va el corazón del artesano, yo creo que es lo más importante. Entonces por eso yo creo que es importantísimo consumir los juguetes hechos en Puebla. Sabedores de que la economía no es la mejor en las familias poblanas, los juguetes varían los precios según el tamaño de cada pieza. Te manejamos desde 30 pesos, 30 pesos hasta el juguete de 200, de 500, 100 pesos. El más caro que tengo es un montable, un camión redilas, claro ya donde los niños pueden trepar, subir, de mayor resistencia, el cual vale 800, es lo más caro digamos. Ante eso, algunos padres de familia siguen comprando estos juguetes con el objetivo de que estén en el gusto de las nuevas generaciones y no se pierda esta bonita tradición. Sí, claro que sí. Incluso ahorita mi esposa no estaba comprando una muñequita tanto a mi hija como a mí porque yo ya inicié mi colección y dice mi hija que ella también va a iniciar su colección. Sin duda alguna los juguetes tradicionales son una buena opción para los niños en esta época de Reyes. Con imágenes de Juan Rojas o Maury Jiménez, Mega Noticias. Pues ya lo vio, yo creo que también una muy buena opción estos juguetes tradicionales. Así que ya sabe una opción y le presento la pregunta de la noche. ¿Usted qué le pediría a los Reyes Magos? Bueno, pues le voy a pedir dos videojuegos y un rompecabezas. Nada más. Nada más. Hay que usar estas cosas, ¿no? Pero lo primero salud, es lo primero, ¿no? Esa es la base principal. Una bicicleta. Y una muñeca. Pues ahí está, yo creo que muy buenas opciones. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes y le deseo un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!